Gracias por ver el video. Sabemos que no es una actividad muy masiva, la poesía es una práctica cultural, lamentablemente de grupos pequeños, no es el rock ni otras prácticas culturales que convocan masivamente al público. Sin embargo, estamos muy contentos de la respuesta que ha habido, de las dos actividades que se han desarrollado, incluyendo esta, donde veo un público importante. Nosotros vamos a presentar solo dos palabras, porque Ligura es un poeta consagrado, un poeta importante. Han dicho que de los poetas vivos, porque claro, poetas muertos es mucho, Chile, Chile país de poetas, es de los poetas más importantes de las últimas décadas en Chile. Después es el premio nacional de literatura, es un premio muy importante en Chile. Y es un poeta que viene de la Araucanía, de la parte sur de Chile, que llaman La Frontera. La Frontera porque hasta ahí llegó la conquista española. Nunca se habla de eso, pero la conquista española llega hasta Río Bío Bío, cuando se hace un pacto. Y los españoles dicen, le prometen al pueblo mapuche no entrar más allá, porque no les iban a dejar. Y de hecho, eso fue producto de los desastres, las derrotas que sufrieron los conquistadores españoles al llegar a colisionar con la cultura mapuche. La cultura mapuche fue una de las pocas culturas que resistió la conquista y la dominación española en su minuto, digamos, y que duró la conquista esa, digo, o el sometimiento. Vino a Posteriori con la República Chilena, que ahí recién empieza con todo un proceso medio tramposo y empiezan a ocupar las tierras del pueblo mapuche. Pero durante 500 años el pueblo mapuche se mantuvo ahí y no dejó que el conquistador llegara más allá de la frontera. Por eso se hablaba siempre de la frontera. Y mi cura es un poeta de la frontera, viene de la región de la laucanía, de la región de los lagos, de los ligeranos, que es una de las regiones más hermosas de Chile, digo yo. Y lo voy a dejar a él que hable de su poesía, que no lea algún poema. En sus dos lenguas él habla, él practica el mapodungo, que es la lengua del pueblo mapuche, y también, obviamente, habla en chileno, como yo. Así que, gracias, Rivo. Adelante. Gracias. Bueno, disculpen que hemos llegado a una obra chilena. Pero, bueno, eso pasa y... No, 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 no sé. Lo que yo les decía es que hay tierras en el mundo en este momento y por la estupidez humana, pero la poesía siempre espera. Así que agradecido, y yo particularmente agradecido que estén ustedes, yo estoy sostenido, la poesía siempre, ya se dijo, es un espacio de intimidad. Entonces, porque todo ser humano es un poeta, o es una poeta ahí lista o listo para abrir una hoja en blanco o decirle a alguien un poema. Finalmente, las palabras poéticas son como flores, entonces que nosotros vamos, cultivamos el jardín, nos hacemos parte de la maravilla del jardín, que es la diversidad de colores. Yo espero y creo que la poesía permite visualizar esa maravilla, que es un jardín con flores diversas, en la que cada una tiene un aroma, una textura, un color, una forma, y que, como saben, cuando cultivamos ese jardín, ya sea interno o externo, cuando alguna de esas flores se marchita o desaparece, todos perdemos. Entonces, muchas gracias porque ustedes son parte, yo, uno más que ustedes, que deseamos cultivar este jardín. No puedo dejar de recordar a este gran ser occidental, el genio que fue Albert Einstein, y que, lamentablemente, suena dura, su pensamiento suena duro, pero es la realidad que vemos, lamentablemente, hoy, con mucha intensidad, y que ustedes sabrán de ese dicho de este hombre, que dijo que el universo y la estupidez humana son infinitas. Del universo tengo mis dudas, dijo. Lamentablemente, es una gran verdad. Pero estamos aquí quienes creemos que todos los seres humanos en este planeta, aquí en la Tierra, provenimos de todos los nativos. Y reitero, en todos nuestros hermosos colores, porque se ha interesadamente resaltado una de las bellas flores, que es la blanquidad y la puridad. Pero ella es tan hermosa como la hermosa negritud, como la hermosa amarillentud, como la hermosa modernidad. Así es que, muchas gracias por estar también ustedes en este sueño. En la actividad que pude irnos a medio día, ya metiendo un poco las horas, o estas diferencias de horas, ya no sé exactamente en qué momento estoy. Leí un poema que siempre leo porque se transformó en aquello que yo no sabía que existía, que es la arte poética. Entonces, varios, el hijo y otros han seguido en esa idea. Que es un poema que habla precisamente de la conversación que ustedes tienen en este momento consigo mismas. Mientras yo hablo, ustedes conversan con la memoria que cargan este regalo que nos hacen nuestros antepasados, antepasados, y que son nuestros pensamientos, que son nuestra idea del mundo, que es nuestra idea de la vida. Y ahí, en cada uno de nosotros, una llave, dicen que abre puertas, que nos comunican con todos, con todas. Y que es la palabra poética. La palabra poética, que no solamente es verso, sino que también es movimiento, aroma, textura, color, en fin, todo lo que existe en el empeño del ser humano por ser cada día más positivo. Es decir, somos una dualidad. Y los pueblos nativos siempre están hablando de esto, nuestros mayores. Entonces, la poesía nos puede permitir a algo que particularmente me parece fundamental, que es retomar la memoria del ser nativo. Ese ser que de pronto siente un aroma y piensa en la mamá o en el papá que en la infancia o la hermana o la hermana o el tío o la tía, en fin, preparó esa comida. Y que de pronto cuando estábamos en la escuela y llegaba la hora del almuerzo y teníamos deseo de disfrutar de ese aroma, de ese poema. O de un color que nos parece particularmente hermoso. Para nosotros, como mapuche, el color azul es nuestro color fundamental. Por eso vestimos de negro, de azul. Dicen que el negro resguarda al azul. Y eso, básicamente, se ve cuando nuestros cabellos que están hasta entrados años negros y al sol, de pronto, estamos en un buen rato al sol y se comienza a generar una película azul por este efecto físico de la acción del sol. Y porque, dice que el espíritu humano viene desde el azul, pero no de cualquier azul, sino del azul del oriente, desde donde se levantan la luna y el sol, siempre la dualidad. Porque somos positivos y negativos y somos violencia y somos ternura. Y entonces la palabra poética nos sirve para saber y accionar para ese camino que es la ternura. Recordando que también a veces la ternura duele porque la defensa, por ejemplo, de la tierra, a nosotros como mapuche, siempre nos dicen la tierra nos da todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué hijo, qué hija agradecido, agradecida cuando su madre, padre, que le da todo aquello, es agredido, es violentado? Entonces, la ternura también a veces duele. Y este poema, que está dentro de la memoria del ser nativo, dice que hay una llave que está en cada espíritu, porque ese espíritu que llegó desde el oriente del infinito en el círculo de la vida, porque después, como sabemos, el espíritu llega al cuerpo, a su casa transitoria, y el corazón representa, dicen, al cuerpo. El corazón, que es como una piedra no pulimentada, que hay que ir pulimentando poco a poco, haciendo fluir el agua de las palabras, porque el agua también viene desde el infinito. Y entonces, y ojalá hacer transparente ese corazón, porque esa es la búsqueda y el esperable logro de la práctica de la palabra poética y de la memoria, por lo tanto. Lamentablemente, son demasiados los pueblos que han perdido la memoria de pertenecer a culturas nativas. Entonces, el espíritu conversa con el corazón y allí, en el corazón, hay una llave que nadie ha perdido, que todos tenemos. Entonces, que hay que tomarla, porque esa llave nos permite abrir puertas, nos dicen que nos comunican con todos y con todas. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas del aire saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga es tan melancolía, tan personal. Bueno, Bueno, ese es el poema, la llave que nadie ha perdido. Otro poema que a veces cuando se está bien intelectualizar, pero a veces es un poco excesivo, por lo menos desde mi perspectiva, disculpen que como nos atrasamos, ahora estoy un poco respirando y necesitando alta agua, el agua de la vida. Bueno, se me viene esta idea que a mí me toca, bueno, llevo casi cuatro décadas andando por Chile y también por el mundo, en todas las latitudes. Y Chile me interesa mucho, sobre todo conversar con niños, niñas de enseñanza básica, media, universitaria, y he recorrido muchas veces Chile a lo largo, es un territorio porque ancho, no sé si se podría decir. Así es que, y siempre cuando me encuentro con niños chilenos y también nativos, y suele suceder, en, bueno, a veces en un auditorio, pero con mucha frecuencia en una biblioteca. Entonces, yo le digo a los niños, a las niñas, recuerden siempre que en una biblioteca a veces dice silencio, pero no para que ustedes se callen simplemente, sino para que escuchen el susurro, que surge de esos libros, que los libros son conversaciones, transmitidas por personas de todos los colores, de todas las latitudes. Son susurros, cuando ustedes entran, guarden silencio porque hay un susurro. Y que los escribieron los libros con más maestría o menor maestría, lo que no se puede dudar que fueron escritos desde lo mejor que habita en cada uno, en cada una de ellas. Así es que, y a veces creemos que nosotros podemos hacer grandes interrogaciones con las palabras, pero yo he impreso en este poema mi visión de aquello, por supuesto en esto cabe en todas las visiones. El tiempo que sueña, que soñamos, que nos sueña. La palabra surge de la naturaleza y retorna al inconmensurable azul, desde donde nos alega y nos consuela. Cuando la palabra cree, imagina interrogarse, no es sino lo innombrado que la interroga para sacudirla, para desempolvarla, para intentar devolverle su brillo original. ¿Para qué entonces el deseo de decirlo todo, si como en un tejido, el ahora, en el tiempo circular, existe y se completa con las hebras del ayer y del mañana? Así nos dice el tiempo que sueña, que no sueña, que soñamos. Otro problema, quiero contarles un poco de dónde vengo, cómo contarles un poco para que ustedes luego nos cuenten un poquito de ustedes, porque lo más importante es que conversemos, así que luego abriremos esa conversación. Yo sigo viviendo en la comunidad en la que nací, en la que nací, junto con mis hermanas y hermanos, mi abuelo era lo que se llama en la cultura mapuche el lonco de nuestra comunidad y en ese lugar se hablaba principalmente en Mapudumún. Mis abuelos no sabían hablar castellano, mi abuelo lo aprendió un poquito porque como cabeza de nuestra comunidad tenía que ir hacia otros lugares, tanto desde la chelindiana o en el lado que corresponde a nuestro agualmaco, que hoy día también se llama Argentina. Quedamos divididos en lo que se llama Chile y Argentina. Esta vez de la historia, andaremos seguramente en la conversación, o a lo mejor no, pero somos un país invadido. Hoy día, como antes, se habla del conflicto mapuche. Intentando subsumir, ocultar la realidad que Nuestra Gualmapu, nuestro antiguo país, fue invadido. Y el problema denominado conflicto mapuche no lo creó nuestro pueblo, ni lo crearon otros pueblos nativos, en el hoy llamado Chile. Lo creó el Estado. Y falta ese gesto básico, y yo sigo esperando que el actual gobierno de jóvenes realice esa acción, y que es asumir que es el Estado que sintió esa situación. Y creo que será un buen punto para iniciar una conversación por fin, una conversación imprescindible. Y por eso, como estamos en torno a la memoria de ese hombre chileno, que ya se dijo en la mañana, y todos sabemos, un chileno que hizo un gobierno que consideraba un paréntesis dentro de lo que ha sido el Estado chileno. Y por eso, también nos sumamos a esa memoria. Al agradecimiento, por ejemplo, del hacer más profunda la reforma agraria, que se había iniciado unos años antes del gobierno del doctor Salvador Salvatore Piente. Bueno, les voy a leer este poema, que se llama Sueño Azul, para que sepan cómo fue la vida de los hermanos Chihuahua y San Agüepán, y que poco ha cambiado de lo que yo hablo aquí. Pero, bueno, nosotros tuvimos que salir al exilio, muchas veces se habla del exilio. Aquí seguramente hay personas que les ha tocado el exilio, otras que han tenido referencia en su familia o entre amigos, conocidos, no sé yo, del exilio. Pero nosotros, como pueblos nativos, hemos tenido que salir al exilio de la ciudad, muchas veces a no demasiado kilómetros, vivir y entrar a una cultura que desconocíamos absolutamente. Y aprender los códigos y sentir la dificultad también de abrirse un camino en ese territorio. Porque como nuestra gente solía decir, y todavía sigue diciendo, que hay que ir a la ciudad, porque por lo menos no hay que darse lo que puede, como yo, ojalá volver. Y porque las familias crecen, pero las tierras no estiran. Vivimos en pequeños lugares, nos dejaron en tierra que no son las mejores. Y es necesario salir a buscar otras formas de vida. Y hoy cuando las forestales en el sur de Chile son miles y miles de hectáreas que están plantadas con pinos y eucaliptos, no estamos en contra de los pinos y eucaliptos, estamos en contra de quienes los plantan, los que arrasan con todo. Porque los árboles cuando se uniforman a una especie como ejércitos, pero de los ejércitos nunca se puede esperar algo positivo. En este caso son árboles, pero bueno. Sueño azul. La casa azul en que nací está situada en una colina, rodeada de guayes, un sauce, nogales, nogales, castaños, un aroma primaveral en invierno, un sol con dulzor a miel de bulmos, chilcos rodeados a su vez de picasflores que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efíveros. En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos y los atardeceres salimos bajo la lluvia o los arreboles a buscar las ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas navegando sobre las aguas. Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María. Mientras mi padre y mi abuelo, lonjo de la comunidad, observaban con atención y respeto, hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad imírica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todos sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento. Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el uso, retorciendo la blancura de la lana y los que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos pequillos. Como mis hermanos y hermanas, más de una vez intenté aprender ese arte sin éxito. Pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche. De fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y aves. También con mi abuelo compartimos muchas noches al intemperie, largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra. Del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul, de las almas que colgaban en el infinito como estrellas. Nos enseñaba los caminos del cielo, sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y en la solapa de su bestón, o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes. Era un hombre delgado y firme. Vagando entre riachuelos, bosques y buves, veo pasar las estaciones. Brotes de luna fría, invierno. Luna del verdor, primavera. Luna de los primeros frutos, fin de la primavera y comienzo del verano. Luna de los frutos abundantes, verano. Y luna de los brotes ericientos, otoño. Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. La menta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para las heridas. El coradillo para los riñones, iba diciendo ella. Bailan, bailan los remedios de la montaña, agregaba él, haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad. Lo positivo no existe sin lo negativo. La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra, me iban diciendo. En el otoño, los esteros comenzaban a pillarme. El espíritu del agua moviéndose sobre el lecho pedregoso. El agua emergiendo desde los ojos de la tierra. Cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza. Luego, llegaba el invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. A veces, los pájaros guairados pasaban anunciándonos la enfermedad o la muerte. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaba tendría que encaminarse hacia las orillas del río de las lágrimas a llamar al balcero de la muerte para ir a encontrarse con los antepasados y alegrarse en el país azul. Una madrugada partió mi hermano Carlitos que obiznaba. Era un día ceniciento. Salí a perderme en los bosques de la imaginación. En eso ando aún. El sonido de los esteros nos abraza en el otoño. Hoy les digo a mis hermanas Rayen y América Creo que la poesía es solo un respirar en paz como no se lo recuerda nuestro Jorge Teijer Mientras, como avestruz del cielo por todas las tierras hago vagar mi pensamiento triste y a Gonza, Gaby, Cawi, Maleni y Betty les voy diciendo Ahora estoy en el Valle de la Luna en Italia junto al poeta Gabriel Emili Ahora estoy en Francia junto a mi hermano Arauco Ahora estoy en Suecia junto a Juanito Cameron y a Lasse Sedberg Ahora estoy en Alemania junto a mis queridos Santos Chávez y a Doris Ahora estoy en Holanda junto a Marja a Gonzalo y Jan y a Jimena Jan y Aske Juan y Cata Llueve Llovisna Amarillea el viento en Amsterdam Brillan los canales en las antiguas lámparas de hierro y en los puentes levadizos Creo ver un tulipán azul Un molino cuyas aspas giran y despegan Tenemos deseos de volar Vamos Que nada turbe mis sueños Me digo Y me dejo llevar por las nubes Hacia lugares desconocidos Por mi corazón Por mi corazón Escribí este poema Y siempre Me emociona Porque Es un regalo Es una Es una Memoria Lo que digo En ese poema Es La descripción De una realidad La descripción De un sueño Bueno Quiero leerles dos poemas El más Uno Que habla sobre Nuestra visión de mundo Que En una búdum Se denomina Ychofilmongen Que En castellano Sería La totalidad sin exclusión La integridad sin fragmentación De la vida De todos los vivientes Porque Nos dicen Nuestros antepasados Que Nosotros somos Solo una pequeña parte De la naturaleza Y cuando decimos naturaleza Decimos universo Ni siquiera el centro Como a veces Que se ha pretendido Sobre todo La cultura occidental Y todos Que nos han ido perdiendo La memoria Somos Apenas una pequeña parte Más Que hacemos Por ejemplo Sin el agua Sin el agua De la vida Y el otro poema Que voy a leer Es un poema Que escribí Hace Poco tiempo Cuando Me convocaron A estar En la conmemoración De ese De ese Momento histórico Tan Hace algo Que fue Con toda la contradicción Que como Como lugar Para nosotros Nos genera La moneda Pero El bombardeo A la moneda Para el golpe Cívico-militar Y la muerte Del presidente Salvador Depende junto Y muchas de sus Colaboradores No solamente La moneda Sino Que ahora Que vino después Entonces Este poema Y Tropilbongen También puede La palabra Tropilbongen Traducirse como Biodiversidad Bueno En Magunen El poema Comienza diciendo El agua De la vida En castellano Mai Ine Seguimos A la Yafui Pinhequen Tico Feita Mongen Huelu Tien Cantaco Miren Huelu Tion Que Tic Cate Tico Molenole Mapu Huelu Tion Que Tama Poo Molenole Tiri Tchal Huelu Tion Que Tachal Molenole Tant Ante El agua De la vida Si Quien puede Dudarlo Me dicen El agua El agua Es la vida Pero Que hace El agua Sin el aire Pero Que hacen El aire Y el agua Sin la tierra Pero Que hace La tierra Sin el fuego Sin el sol Que hace El fuego Sin el sol Pero Que hace El sol Sin la ceniza De la luna Pero Que hace Que hace La palabra Sin el aliento De la naturaleza Pero Que hace La naturaleza Sin el agua De la vida Por favor Continúen Ustedes Este poema En medio De los últimos bosques En el rocío De la madrugada A orillas De los menguados Ríos Saltos Lagos Mirando Los barcos En el horizonte Del mar Y en el aire Contaminado Del día En la cumbre Nocturna Y más Delirante De la imaginación Bueno y finalmente Y luego lo mejor Es la conversación Escribí este poema Porque Me sigue impresionando Escuchar El último Discurso Del presidente Salvador Allende Que seguramente Ustedes Habrán escuchado A lo mejor Cuando él habla Desde Radio Macallanes La última radio Que estuvo Transmitiendo Este nefasto Momento Y él habla Del metal Tranquilo De mi voz Dice él Entonces Para Esta Conmemoración En la moneda Me sigue También conmoviendo Porque A la hora De lo que fue El ataque Cívico Militar A ese lugar Se escucharon Las campanadas De la historia El metal Tranquilo De su voz La historia Es nuestra Y la hacen Los pueblos Mis palabras No tienen Amargura Sino Decepción Presidente Salvador Allende La vida Es un círculo Nos están diciendo Nuestros antiguos Somos presentes Porque somos pasados Y solo por eso Somos futuro No es posible Olvidar el pasado Pues sería Como pretender Truncar El futuro Es esta la memoria En la que habitamos Los pueblos nativos Y los pueblos Profundos De la tierra En ella Las niñas Y los niños Están bebiendo Alegres En su Homenaje Su medio litro De leche Y la prístina Agua De la vida En las comunidades Y en los Asentamientos Campesinos Hombres Y mujeres Siembran La felicidad En sus Pequeños Campos El pueblo Lee Y danza Celebrando Por fin La dignidad De sus Coronadas Y la cultura Es el canto El tren De la esperanza La caravana De la vida Que despierta Al universo Porque La democracia Es más democracia Cuanto más Popular sea Nos está diciendo Usted Compañero Presidente Pero ¿Qué hacer Ahora Que el vuelo De los pájaros Se ha perdido En el oscuro Horizonte De la codicia Y la palabra Democracia Es una cautiva En la bóveda Del más Innombrable De los egoísmos Si Tendremos Tendremos que Recuperar La conversación Los consejos De ancianas Y de ancianos Tendremos que Recuperar Los parlamentos El arte De escuchar Tendremos Que recuperar Los bosques De los sueños Los bosques De la memoria Para soñar La sabia Y la sabiduría De nuestros Árboles Desaparecidos En voz alta Y en susurros Tendremos que Leer las hojas Del maravilloso Libro De la naturaleza Para que entonces Todos Recuerden Sus sueños Aquí estamos Compañeros Para Conmemorar El comienzo De nuestro triunfo Pero alguien Más vence Hoy con nosotros Aquí están Lautaro Y Caupuricán Hermanados En la distancia De Cuauhtémoc Y Tupac Amado Nos está diciendo Usted Compañero Presidente Y en las cimas De las cordilleras Y de los volcanes En el resplandor De los lagos Y de los ríos A orillas De los humedales Y del mar En las calles Del destierro Y en las plazas Del mundo Que llevan Su nombre En las cumbres De la esperanza Y de la libertad Se sigue oyendo El eco Del metal Tranquilo De su voz Nos están diciendo Nuestros brotes Y desde El silencio Se levanta En el viento Del pueblo Y la ternura De nuestra Echofil La totalidad Sin exclusión La integridad Sin fragmentación De la vida Más A esta hora En mis pensamientos Me afligen Las lívidas Manos De mi gente Porque soy Uno de sus hijos De los hijos De las hijas La herida Que duele La herida Que se abre La herida Que sangra Hacia la tierra Bueno Los que Han leído Más acerca De la historia Chilena Y sobre todo De ese Periodo Y Los que son Chilenos Y chilenas Están por aquí También soñando Con El nuevo Conocimiento Que Que les Permita Aportar A Un cambio Histórico Tan necesario En todo El mundo En realidad Sabrán Entonces Que En este Poema Yo recojo Un poco Algunos Conceptos Como Por ejemplo Incluso se hizo Mucha mofa De parte Del sector De la derecha Que Cuando El gobierno De Salvador Allende Una de sus Cuarenta medidas Era Aportar Medio litro De leche Para todos Los niños De Chile O cuando Refiero La caravana De la vida Porque Bueno Ustedes saben Sabrán Que Estuvo La caravana De la muerte Luego Del golpe Militar Etcétera Entonces Es un Diálogo Con esa Memoria Pero Aquí también En este Poema Señalo Algo Que Los pueblos Nativos Entre ellos El pueblo Mapuche Que es lo que Más conozco Siguen Están Tratando De Injulcar A las nuevas Generaciones Y Plasticarlas Que Es el arte De la conversación Donde dicen Que El arte No consiste Tanto En cómo Se puedan Empezar Los pensamientos Porque El pensamiento Es un regalo Que nos hace La naturaleza Que nos hacen Nuestros Antepasados Porque finalmente Todos los idiomas Vienen De la naturaleza Recordarán Las anomatopeyas Que Cómo Los seres humanos En distintos lugares Del mundo Entonces Interpretan Con sus propios Sonidos Esos sonidos Y Y también En ese silencio En el que estamos Con muchas frecuencias Más allá De nuestras Ideologías Pero nos paramos Metafóricamente A veces cuando Apagamos la luz Y nos paramos Frente al universo Y nos hacemos Esa pregunta Tan Reiterativa En todo el mundo Y que es De donde venimos Y hacia donde vamos Y ahí comienza Entonces la poesía Y esta respuesta De la conversación Que como les decía Mientras yo converso Estoy Esperando A esa memoria Estoy como En ese jardín Florido Diverso Voy recogiendo Esas flores Que son Las palabras Para poder Para ofrecer Las mejores A ustedes Y ustedes A su vez Están hablando Consigo mismos Y están apelando A la memoria De sus propios Antepasados Y también Están Extendiendo El campo De su espíritu De su corazón Para recibir También Recoger Esa semilla Y sembrarla Entonces es un proceso De arte Que depende Dicen Fundamentalmente Del escuchar Escuchar es lo difícil Porque es tan difícil Que a veces No nos escuchamos Ni a nosotros Así que Entonces Conversemos ¿Qué les parece? Me gustaría Si nos puedes Contar un poco Sobre la cosmonía A Puch Algo de Esa cosmonía Bueno Creo que Lo sustancial Ya lo Lo enseñaré En el De Pero Pero Bueno ¿Qué es lo que se conecta Con la Inca Con el mundo de arriba Y el mundo de abajo Y el mundo de aquí Y el mundo de aquí Y el mundo de aquí ¿Cómo ves la visión De los Mapuches Y los Incas O es parecida Sí Claro Todas las Todas las Comisiones De los pueblos nativos O sea No hay diferencia Yo he tenido La oportunidad Por ejemplo Entre otros lugares A los cuales He vivido Con alguna Frecuencia En este Continente Yo Bromeaba Un poco En un poema Que está En uno de mis Últimos libros Fui al Viejo mundo Y Envejecí Para que no se note Tanto Y Son similares Porque Por ejemplo En Escandinavia Está El pueblo Sami Mal llamado Lapón Entonces Y ellos Tienen Una forma Muy Similar A Mapuche Solo que Bueno Ellos son Son blancos Rojos De ojos Claros Rubios O colorines Pero En sus comunidades Las vestimentas Son Muy similares Solo Más coloridas Pero Y Tienden Al rojo Pero Tienen también Un tambor Ritual Que es Igual al Puchún Que es El tambor Ritual Nuestro Solo que No tiene fondo Como en el caso De Pultrún Pero Si recuerdo bien Es como Octagonal Pero Sobre su faz Está también Dibujada La visión De Mundo Está como En el Pultrún O sea Sucintamente Por ejemplo Nosotros Con esta idea De la De la Llegada Del Espíritu Al Al Cuerpo Y eso Está dibujado En el Pultrún El Oriente Es Fundamental En nosotros La puerta Principal Por ejemplo Se abre Hacia el Oriente Porque Dicen La energía Del Universo Es como El agua Entonces Hay que Buscar La más prístina Y que Surge Del Oriente Entonces Salir de la casa Es como Un baño De energía Positiva Que recibimos Consecuente Con eso Las camas Están La cabeza Orientada A la voluntad Hacia La salida De la luna Y el sol Hacia el oriente Y Y Hay cuadrantes De positividad Y negatividad Entonces Hacia el oriente La máxima Positividad Hacia el poniente La máxima Negatividad Entonces Así como Nuestra vida Va Hacia el oriente También A la hora De De la Partía Del espíritu De la persona Entonces Cuando Se ve La persona No sé Cómo Lo llaman Acá Entonces Se pone La cabeza De la persona Hacia el poniente Y Dicen El objetivo Es Para Indicarle A ese espíritu Que Si Está Hacia el poniente Hacia el poniente Bien digo Su cuerpo Ya no le sirve Ya Tiene que Abandonar Alejarse De su casa Y Seguir Ese camino Hacia el poniente Donde Donde Llaman Nontufe Que es el Balcero de la muerte Entonces Para Seguir El círculo De la vida Para ir a encontrarse Con Los espíritus De Pasados Y entonces El sur Es positivo Pero De menor Valía Que Por supuesto Que El Oriente Y El norte Es negativo Pero No Tan Negativo Como El poniente Entonces Estamos Ahí Viviendo Con las energías Permanentemente Con Adriana Veníamos Conversando De De Eso Que Hay una Entre Lo que En general Se llama Chamanes Y Que En el caso Mapuche Se denomina Machi Hombre O mujer Y entonces Sabedores De 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 la existencia De esta energía Y recordando Que Lo positivo Tiene también Su negativo Y que Lo negativo Tiene también Su positivo Nada Es Absoluto Entonces La mujer Y el hombre Que Son Machi Estudian Mucho La Negatividad Y su Expresión En Un ser Humano En Mabungun Se dice Utir Que Significa En castellano Envidia Entonces La tierra Es Femenina Y masculina Fundamentalmente Femenina Por eso La La mujer Que puede Alcanzar La máxima Sabiduría Dice En el sentido Positivo Pero también En el sentido Negativo Y Entonces La machi El machi Estudia Mucho Eso Entonces Porque La envidia Es un Factor De enfermedad Que Se toma en cuenta En la Medicina Nativa Y particularmente En la medicina Mapuche Entonces Esa energía Puede estar Ejercida Para Enfermar A alguien Pero A su vez Quien Ejerce La sanación De eso Tiene que Protegerse Mucho Por lo tanto Estudiar Rodearse De las plantas Que La defienden De esa Negatividad En nuestro Caso Hay Una planta Que se llama Foye En En castellano Se dice Canelo Una planta Que crece En los humedales Que Tiene un aroma Muy intenso Y Unas flores Muy bellas Unas flores blancas Y que Es muy usada Y que Necesita Mucho conocimiento Para el manejo Porque Hay plantas Que Como el matico Por ejemplo Si toma Matico Y demás No va a pasar Nada Pero si toma Canelo Y demás Si puede Deje ser El efecto Contrario Entonces Los y las machis Más salven Saben manejar Los bien De medicamentos Por eso Que A lo mejor Si leen Alguna vez Sobre La Visión del mundo Mapuche Van a ver Que Consideramos El canero El folle Como El árbol sagrado De una mala traducción Pero para que se entienda Es decir El árbol principal Toda la naturaleza Es sagrada Digamos Siguiendo en esa mala traducción Pero Que todas Tienen un beneficio Y hoy Después de la pandemia Se sigue estudiando El valor de esas plantas Y se sigue descubriendo Todavía Todas las posibilidades Que tienen Porque Mal que mal Los fármacos Todas O casi todas Están Hechas A partir del conocimiento De las plantas Medicinales Y luego Las bases De ellos Químicas Son Estarías Para Entonces Transformar La farmacia Oriental Entonces Mucho se podría Hablar sobre La visión del mundo Es muy hermosa Pero Sería Muy largo Una vida Una vida Necesita Pero acá Pienso que El estallido social Es como Un movimiento Telúrico Que el carácter Del pueblo chileno Creo que El pueblo mapuche Está marcado Por esta naturaleza Extrema Que hay en Chile Los terremotos Los tsunamis Que cambian todo En unos minutos Los volcanes Que arrasan Y creo que El estallido social Tiene mucho de eso De movimiento telúrico No sé qué relación Tiene esto Con la poesía Y en este caso Con tu poesía Gracias Sí Yo No he escrito Al respecto Ni en prosa Ni menos en la poesía Porque Bueno Yo Lo escribí En los años 1900 Y 1990 Y tantos Comenzé a escribir Artículos Que abordaban La situación Del mundo Chileno profundo Denomino Luego en ese libro Y recojo Estos artículos Y se se toman En un libro Pero en un proceso De varios años Y Porque Hay dos chiles Como hay dos España Y hay dos China Estados Unidos No sé No sé si habrá Solamente dos Un imperio Bueno España también Lo puede Pero A mí lo que más me ha interesado Es marcar Esa visión Que personalmente tengo Y como digo He venido subrayando Durante décadas Que Que es Que no se puede mirar A un país Como algo homogéneo Entonces Bueno Estamos en Cataluña Entonces Me interesa hacer Dar cuenta De esta visión Que desde Desde el conocimiento De haber tenido Que entrar A la sociedad chilena Y lidiar ahí Entonces Esto del pueblo Por un lado Mayoritario El pueblo Chileno profundo Para hablar de Chile Entonces Porque también Podemos hablar De la España profunda Y que es la mayoría Y El pueblo Chileno Que Una minoría Que son los dueños Del poder Entonces Que Tienen apellidos Conocidos Luchy Piñera Etcétera Entonces Y Que cuando hablo De la democracia Son ellos Los que tienen secuestrada La palabra democracia Porque la han instalado A su gusto Entonces Quieren Que el pueblo Profundo Siga Ese predicamento Pero Claro Estallido Marcó Un momento En que Esto ya Colmó Y yo En ese libro El recado Confidencial A los chilenos Y chilenas Hablo De El saco Del roto chileno Porque Al pueblo Este grupo Pequeño De poder Superficial Y enajenado Porque siempre Está mirando Lejos Porque En Chile No sé cómo será aquí Pero en Chile A nosotros Nos tocó Estudiar Por ejemplo La cultura Francesa E inglesa Fundamentalmente Porque así se veían Los chilenos El héroe De la cultura Chilena O sea De la cultura Francesa E inglesa Entonces Cuando querían Hablar Sobre Visiones De mundo Hablaban De Oriente Oriente Que tiene Una visión Similar A la que Yo He estado Describiendo Ahora Y cuando Uno va A la China Y va Al mundo Campesino Y es como si uno Llegara A una comunidad En la provincia De Cautín Donde yo vivo O en la provincia De Arauco O de Mayego Entonces En todos los sentidos Y Y entonces Ellos Este Chile superficial Y enajenado Que además Instala Su Su educación Su modo De hacer salud Y excluye Al otro Al de La mayoría Al del pueblo Profundo Entonces Van metiendo Digo yo En el recado Confidencial Van metiendo A ese Chile Profundo Que crece Y lo va metiendo En ese saco En ese gran saco El roto Chileno Sabrán que Que Chile Hay incluso Estatuas Al roto chileno Entonces Finalmente Lo que yo pensaba Era que ese saco Se iba a romper Entonces Particularmente Yo no sé Si Allí hubo Un estallido Verdadero O en parte Que el saco También se rompió ¿No? Y tal vez Puede haber algo Así Porque ¿Por qué ese estallido No prosperó? Claro Allí Ese estallido Me deja pensando También Porque se levantó Con las banderas Del ser nativo El chileno En esa caída La chilena Recordó Que proviene Del pueblo nativo En este caso Particularmente Mapuche Porque Si Los chilenos Y chilenas Que están aquí Piensan Recuerdan O miran Un De geografía Van a ver Que Que los nombres En Mapuche Comienzan En el río Olimarín A la altura Del río Olimarín O sea Bastante al norte De Chile Y Entonces Este estallido Se levanta Con las banderas Que Fundamentalmente La bandera azul Que es la bandera Tradicional Nuestra Como una estrella De ocho puntas Y también Con Aquella Que Denomina Bueno Folli Que es la bandera De Del movimiento Consejo De todas las tierras Y Yo me sigo Haciendo preguntas No tengo certeza En una En una respuesta Porque yo creo Que eso está Todavía en proceso Porque ¿Cómo entender Por ejemplo Que Bueno Hay explicaciones Pero no Eso no Alcanza a dar Una respuesta ¿Cómo entender Que Se haya rechazado La propuesta ¿Cómo se llama? Constitución Rechazado ¿Cómo se llama? Constitución Rechazado La Constituyente Entonces 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 Cuando allí Está Gran parte Del pensamiento O Una propuesta Nativa De volver A lo nativo Entonces De tomar Conciencia Y Entrar En la acción De recuperar Los bostros De Magos De comprender Que Los luches Y Angelini Y todo esto Que hacen propaganda A través de radio Bio Bio Que es una radio Que se escucha mucho Que dice que es independiente De verdad Pero Se sostienen Con propaganda De las forestales Entonces Es muy Difícil De explicar Muy difícil De dar Una respuesta Definitiva A su pregunta Pero muchas gracias Pero Yo creo Que Pero yo creo Que viene Un Un Estallido Ojalá De verdad Porque Las forestales Entre otras Pero fundamentalmente Las forestales Que Ya van En la región De los lagos Han llegado A Chiloé Entonces Y están terminando Con las napas De agua Yo les cuento En mi comunidad Y por eso A veces Me golpea Me golpean Mis propios escritos Porque Nuestra comunidad Particularmente Nuestra familia Ha mantenido A toda la costa Porque hay Ojecimientos Permanentes Para Vender esos bosques Y hacerse millonario A través de la madera Con todas las consecuencias Que eso tiene Y esos bosques Han permanecido Y Nosotros nos despertamos Con cantos de pájaros Con un sonido de agua Porque hay Esteros Y hay vertientes Que se van Apagando Porque Las forestales Van pasando Muy cerca Y El bosque nativo Se está cayendo Se caen Árboles Completos Enormes Centenarios Entonces Esa la pregunta Que yo me hago Que lo hacemos Muchos y muchas ¿No es acaso Eso violencia? Cuando El sector Poderoso Y minoritario Habla de paz Y se olvidan Que Los ratifundios Son tierras Usupadas A nuestro pueblo Que El agua No tiene No tiene militancia Ni tiene Ni tiene Color Determinado No es blanco Ni es moreno Ni es amarillo Ni es negro Es simplemente El agua De la vida Y se están Terminando Las napas Y la caída De los árboles Es señal De ello Y hay Especies de paja Que apenas Ya se ven Y que Hasta hace Unas cuantas décadas Dos Dos décadas Andaban cantando En el entorno De nuestras casas Entonces Lo que si puedo Augurar Es que Tiene que haber Un estallido De verdad Gracias ¿Hay que hacer Otra pregunta? Lo que ustedes quieran Depende De lo que ustedes Voy a hacerte Una pregunta Elicura Sobre tu Condición De persona Bilingüe Es un tema Que me interesa Mucho Porque Hace un tiempo Tuve la oportunidad De conocer Varios poetas Africanos Que eran muy buenos Y muy Además Estudiados Por la academia Yo les pregunté ¿En qué idioma Escribes? ¿Escribes en tu idioma Nativo? Y me decía Al principio Escribí en mi idioma Nativo Pero ahora Para que me entiendan Tengo que escribir En inglés O en francés A mí me sorprendió Mucho eso Porque Pensaba En el caso Del Movimiento De la poesía Mapuche Que es muy notable Que Me da la impresión No sé Esta es mi pregunta Que Este movimiento De poetas Mapuche También es una resistencia De la lengua O ha ayudado También Para que La lengua El Mapudungún Pueda seguir Haya cobrado Un nuevo auge Porque hace Algunos años Era una lengua Que prácticamente No se hablaba Y hoy día Es una lengua Que está cobrando Más vitalidad Y que se está Empezando a hablar Y la otra parte De mi pregunta También es Como tú eres Un escritor bilingüe ¿Cómo te llegan Los poemas? ¿Te llegan En el Mapudungún En español? En ambos? Si lo escribes En Mapudungún Y los traduces Y sobre todo Lo que más Como mi mayor curiosidad Es saber Si es que El castellano Y en Mapudungún Es la misma persona O Son distintas voces Las que ahí Emergen ¿Y qué pasa Con la traducción? Bueno Todas las posibilidades Todas las posibilidades Todas las posibilidades Porque Claro Si alguien No sé si alguien Tiene la experiencia De haber vivido En otra lengua ¿Sí? Bueno Exactamente lo mismo O sea De pronto Te vienen los pensamientos Fundamentalmente En tu idioma Original Pero también Te vienen En castellano Y si sabes otra lengua También se agrega O sea Están todas las posibilidades Porque tú No puedes Estar dividido Por eso incluso Cuando Hay esta discusión Sobre En nuestro propio pueblo Sobre la chilenía Entonces Yo Como dicen Me tiré a la piscina Y dije Bueno Yo no puedo ser Demediado O sea Yo acepto La parte de chilenía Que me habita Yo soy Mapuche El mundo que me habita Es Mapuche Y voy a Morir Espero De esa manera Pero Yo sumo A esa chilenía Que me habita También No la puedo negar No puedo ser Demediado No podría estar Conversando con ustedes Entonces Porque una de las cosas Fundamentales Es que Dice Nuestra gente Que Lo que a uno le toca Tiene que aprender A amarlo Porque es parte De una realidad Entonces Ya sea Desde el Mapuche Al castellano O del castellano Al Mapuche Es la misma persona Es la misma realidad Y los poemas Vienen En Mapuche Muchas veces En castellano Entonces Ahora También Claro Tiene Hay otro aspecto Como señalaban Los poetas Africanos Que Necesitamos Comunicar Y como lo hacemos En nuestro caso En castellano Tenemos que poner Mucho cuidado En el castellano También Porque A ver Recuerdo Haber leído Hace muchos años A un A un estudioso Francés Que Que se llama O se llamó No sé Jorge Esmunal Que Dice que Que los idiomas Son eclécticos Y que Cuando Tú tienes Esa Esa realidad En ti mismo Dices Claro Son eclécticos Porque Ocurre que Que pronto Uno Escribe Un poema O Unos versos En Mapuche Pero Lo pasas Al castellano Y El poema Gana Y también Pierde Entonces Porque De pronto Un verso En Mapuche Puede ser algo Repetido Entonces Pero que Al pasarlo Al castellano Se hace como nuevo Y te sorprende A ti mismo Entonces Por eso Decía Que Que La respuesta Está en Tu propia Pero bueno Voy a ser Un poco más Incisiva Disculpa Y por eso Yo hice la propuesta Hace muchos años Estando en México Cuando Los escritores Nativos De distintos pueblos En México Instalaron Una organización De escritores Indígenas De México Pero que luego Lo abrieron Y nos invitaron Para Transformarlo En escritores Indígenas De América Yo fui Algunos años Secretario General De esa organización Y Conversábamos Bastante Y Recuerdo Que En los años Noventa Precisamente Creo que En los años 1990 En una Actividad Que tuvimos En la ciudad De Tlaxcala Porque después Fuimos Trasladamos Esto Íbamos Por distintos Países de América Y siempre Llevando un invitado No Indígenas Si estábamos En México Un estudioso Mexicano En Chile Un estudioso Proclive Al Conocimiento De otras culturas Y principalmente Nativos En el caso En el caso de Chile Por ejemplo Jaime Valdivieso Un gran Poeta Ensayista Que escribió También acerca De esta Reflexión Y entonces Yo hice La propuesta De la Oralitura Porque Yo decía Bueno Si Las lenguas Nos permiten Caminar Avanzar Con nuestros Pensamientos Pero ¿De dónde Somos? ¿Somos de la Literatura Nosotros? ¿O somos de la Oralidad? Entonces Yo dije Bueno Yo particularmente Vengo de la Oralidad Yo Lo que escribo Tiene que ver Con los cuentos Cantos Adivinanzas Consejos De nuestra Gente Y por lo tanto Provienen Del Macomun Pero Yo el hecho De escribirlo Ya Entonces Me acerca A otra Orilla De este Quehacer Si somos Un caudal Estamos alimentados Por un lado Por la Por la Oralidad Pero por la Otra orilla Por la Escritura Entonces Yo creo Que Que Nosotros Estamos En un Territorio No Nombrado Y Por eso Este Perú No Porque Estuviera Con ganas De Inventar Neologismo Yo dije Bueno Y esta puede ser La Oralidad Oralidad Y Muchos Muchos Se dijeron Pero Claro Yo también Entonces Surge toda esta idea Sobre todo En Colombia La han desarrollado Mucho Que es la Oralidad Oralidad Y posteriormente Incluso Encontré Mediante Una Amiga Que Entonces Se movía En el mundo De la internet Y dijo La palabra Oralitura Existe Fue acuñada En Alemania En los años 80 Por Un antropólogo Estadounidense Que estaban Haciendo estudios En En África Pero Que ellos Eh Eh Denominaban Oralitura A todo lo que hacía El mundo nativo Ya Fueran objetos Ya Fueran Linguísticos Etcétera Eh Y entonces Era un El El concepto Era el mismo Pero El contenido Eh Totalmente Diferente Entonces Bueno Hemos Hemos Trabajado Es En Yo me voy a meter En la parte Desagradable De todo Primero Darles las gracias Al Maravilloso En todo lo que hace Y Invitarlos A todos Porque ahora A las nueve En la antigua audiencia Tenemos un pequeño Concierto Extraordinario De los de Light Lab En base a luces Y música Es algo que no es Muy visto acá Dura solo Veinticinco minutos Y empieza a las nueve Ya Así que Si todos los que quieran Ir para la antigua audiencia Están Trabajado Trabajado Gracias por ver el video.